El delantero francés Jeremy Mene se convirtió en nuevo jugador del equipo América, al que llega como refuerzo para el torneo clausura 2018 de la Liga MX. Luego de varios días de especulación, la escuadra capitalina anunció la llegada de este elemento, que proviene del Antalya Sport de Turquía. Mene nació el 7 de mayo de 1987 y comenzó en 2004 su carrera con el Sochaux, del cual emigró dos años después al Mónaco. Para 2008 fue adquirido por la Roma de Italia y en 2011 regresó a la Liga Primera con el Paris Saint-Germain. También defendió los colores del Milán. La escuadra azul crema debutará en el clausura 2018 de la Liga MX el domingo cuando visiten a Querétaro, duelo que se disputará en el estadio La Corregidora a las 18 horas. Notimex.